Saludos a mis queridos amigos, aquí como todos los lunes para traerles el mensaje de los ángeles para esta semana. Este mensaje viene de las cartas de los ángeles sanadores, que son unas cartas que yo preparé en el 2020 con la inspiración angélica. Y el mensaje para el día de hoy es el ángel de la oración. Y dice así, conéctate con tu ser superior a través de la oración y vas a recibir bendición y protección. Mira la carta aquí, este es el mensaje, estas son las cartas sanadoras que ves que tiene la cruz de caravaca en la parte de atrás para que sean protegidas. Y el mensaje que vayas tú a recibir sea el mensaje que realmente te corresponde. Estas cartas las puedes conseguir en nuestra página web houseofthehealingangels.world Y fíjate que la oración es el vehículo más importante, la herramienta más importante de comunicación con la divinidad. Llámale como tú le quieras llamar, yo le llamo Dios, tú le puedes llamar Jehová, Yahvé, Mahoma, Buda, no sé, como tú le quieras llamar. Lo importante es que la inteligencia es suprema, lo que nos conecta con nuestro ser superior. Orar es la herramienta más poderosa. Saca un ratito para orar, saca un ratito para conectarte con la divinidad para meditar. Así que te dejo con este mensaje del ángel de la oración para el día de hoy, y no del día de hoy, para esta semana que comienza hoy. Así que recibe como siempre un abrazo bien grande y que los ángeles te acompañen siempre. Si te gusta este contenido, por favor, conéctate conmigo en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas. Síguenos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, olvídate. Un beso gigante para todos ustedes.